El contexto de la iniciativa que inscribí hoy para que el Presidente de la República sea castigado por traición a la patria. Para que le explicare que lo que está proponiendo es una soberana pendeja. A todas luces se mantuvo la intervención del Presidente López Obrador antes y durante cada una de las etapas del proceso electoral. ¿Qué espectáculo tan grotesco está brindando? Sus incapacidades intelectuales, su ignorancia. El Tribunal ya determinó que el Presidente efectivamente intervino en la elección, pero tampoco se le castiga. Ya no le busque, ingeniera. La derrota que sufrió usted este 2 de junio es una derrota histórica. Tras la derrota del PRIAN en las elecciones, Xochitl Galvez regresó a su puesto habitual como senadora del PAN y presentó una iniciativa para tipificar como traición a la patria la intervención del Presidente en procesos electorales. Y bueno, les voy a leer un poco el contexto de la iniciativa que inscribí hoy para que el Presidente de la República sea castigado por traición a la patria. A todas luces se mantuvo la intervención del Presidente López Obrador antes y durante cada una de las etapas del proceso electoral para favorecer a Morena y a sus candidatos. Ante esto, es necesario reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Materia de Delitos Electorales para que estas conductas del titular del Poder Ejecutivo Federal sean tipificadas como traición a la patria. El Tribunal ya determinó que el Presidente efectivamente intervino en la elección, pero tampoco se le castiga. Y eso es todo. Muchas gracias. Tras esta propuesta de Xochitl, el analista político Ángel Verdugo evidenció la ignorancia pueril de Xochitl Galvez en temas legislativos poniéndole un alto a los disparates y peroratas expresados por Xochitl. Miren, las cosas son tan ridículas, tan que no se concibe que ayer la ingeniera Xochitl Galvez Ruiz en vez de irse a descansar, a reponerse, a empezar a recuperar y apoyar su empresa para volverla a poner en el lugar de prestigio y privilegio por su calidad como prestadora de servicios. No, aferrada a andar en el pandero y se le ha ocurrido una soberana tontería. Regresar al Senado en condiciones de un ridículo completo por su derrota y proponer una iniciativa de ley para declarar traidor a la patria al que utilice los recursos del Estado, etcétera, para intervenir en lo que ya conocen ustedes que dicen. Muy bien. No habrá alguien en su entorno que le diga oye Xochitl, estás mal en lo que estás planteando. El delito de traición a la patria está debidamente tipificada en varios artículos en el Código Penal Federal. Para aquellos que tengan la curiosidad revisen ustedes en el Código Penal Federal Libro Segundo, Título Primero, aquí está. Delitos contra la Seguridad de la Nación Capítulo 1 Traición a la Patria Muy bien. Artículo 123 Se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Uno Realice actos contra la independencia, soberanía e integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Dos Tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con esto en alguna forma que pueda perjudicar a México. Pero dice uno ¿Cómo es posible que la ingeniera no haya consultado antes con un abogado especialista o en derecho constitucional o en derecho electoral para que le explicare que lo que está proponiendo es una soberana tontería? Y a ella, como le gustan las palabras altisonantes, lo diré en su habla. Es una soberana pendejada lo que está planteando. Hay una ley que no me cansaré de citar para aquellos que hablan del fraude electoral, que es la ley general en materia de delitos electorales. Tranquilamente, en algunos de los de la lista amplísima de delitos electorales que aquí vienen, podrían agregar o precisar el uso de los programas sociales, el uso de los recursos del Estado para favorecer a tal cual candidato o partido y punto. Y punto. Pero traiciona a la patria e imponerle una pena de 50 años, dice uno, si antes yo ya había dicho que la habíamos perdido, hoy ratifico. ¿Qué capacidad infinita de la ingeniera para exhibirse y hacer el rinco? Es una mujer adulta, dueña de sus decisiones, por supuesto, pero qué espectáculo tan grotesco está brindando. Pero es mucho más fácil andar planteando absurdos como este de la ingeniera que hacer un trabajo serio y reconocer sus incapacidades intelectuales, su ignorancia en ciertos temas complejos y ponerse en todo caso a estudiar o decir hasta aquí termine yo en la política. Sin embargo, en la política, como dice un muy, muy buen amigo mío, en política el aire no molesta y no cuesta y creo que es lo que le ha pasado a la ingeniera. tiene con todo respeto se lo digo ingeniera su cabeza llena de aire, llena de humor. Serénese hombre, aléjese un mes, váyase de vacaciones sola con su marido, con su compañero, con los hijos si quiere usted. ya ve por ejemplo ese espectáculo en el Senado cuando hay una bola de barbajanes la increparon insultándole, etcétera. ¿Qué necesidad tiene usted de eso, ingeniera? Ninguna, ninguna. Ya dijo que en enero va a haber si otro partido ya no le busque, ingeniera. La derrota que le, que sufrió usted este 2 de junio es una derrota histórica. Entonces, como diría el clásico, serena morena, pues, y no olvide otra máxima en la política que usted olvidó durante la campaña. Uno es amo de sus silencios y esclavo de sus palabras. Y usted dijo muchas tonterías durante la campaña. No me estoy refiriendo a groserías, estoy refiriendo a tonterías en lo de baterías como finanzas públicas, cultura, programas sociales, etcétera. Pero ya la campaña quedó atrás, ingeniera. Ya, chale ya con eso. Sin embargo, tal parece que hay personas que no pueden vivir fuera de esos reflectores. El espectáculo que brindaron en el Senado usted, su colega Kenia López Rabadán y mi paisana la Lili Tellez fue histórica. Buscando el reflector, el grito, el dar el espectáculo, pero bueno, ya párenle. No sé qué va a hacer la señora López, la Lili va a regresar al Senado y me imagino que va a regresar con esa cosa que tiene de la propensión a la búsqueda del reflector y yo no sé si le entrare el aire para el 2027 querer buscar la candidatura al gobierno del Estado. Allá ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!